¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tener que comprar otra piedrita como me mandó a comprar. Algo nos va a enseñar, así que me parece. Bueno, y nuestra primera invitada tenemos, pero primero me tiene que decir la hora y la temperatura. Sí, las 20.03 de hoy, 14.06 de ahora. ¡Perfecto! Y la primera invitada, la señora María Barreta. ¡Sí! ¡Alguien venida, María! ¡María Barreta! ¡Pero claro! ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estar con ustedes, agradecerles. Ese es tu sillón. Ah, este es mi lugar. Bueno, acá tenemos un lugar para cada uno. Muy contenta de compartir con ustedes el programa. Me están diciendo, están muy parecidas, así que nos corta el mismo. El mismo. Alejandro, por eso estamos parecidas. ¿Han trabajado juntas? Sí. Sí, hemos trabajado. No mucho, creo que has trabajado mucho con mamá. Mucho con tu madre. Y entonces yo iba... Pero nosotros hicimos el organito, ¿te acordás? Ah, pero claro, sí, sí. En la boca. Pero en teatro. Teatro. Estaba pensando en televisión. Ah, en televisión, en televisión. No, con tu madre sí. Yo te veía así. Sí, no, no, el organito. De Jacobo Lapsner. Claro. ¿Hay alguna novela que no hayas estado? Sí, seguramente. Porque te tengo vista como siempre estás, estuviste, vas, siempre en novela. Sí, en novelas, en telenovelas, en especiales. En unitarios, un montón. En unitarios, sí. En distintas épocas, ya me ves acá, una persona madura ha pasado por todas las coloraturas de la televisión. También hice de televisión en vivo. ¿En serio? Llegué a hacer de televisión en vivo, sí. Ah, claro, porque empezaste muy chiquita. Muy chiquita, a los cinco años. Bueno, nosotros lo único en vivo que hacemos es esto y así más o menos la vamos llevando. Sí, claro. Vamos a ver tus inicios que espero que seas vos. Karin, te pido por favor. Ay, qué sorprende. Sí, claro que es. Bienvenida, María. ¿Cómo le va? Buenas noches, Karin. Buenas noches, buenas noches a todos. Ah, está más recatada, Karin. ¿Por qué? ¿Cómo estaba? Porque ayer estaba de oso polar. Ah, sí, ayer sí porque hacía mucho frío. No le hagamos bullying a la chica. Hoy estoy con polera igual también, sigo en el mismo polo. Bueno, vamos a arrancar por la carrera de María de chiquita. Vamos a ir al cine a verla en distintas películas. La vamos a ver en Cinco gallinas y el cielo, en Isla brava y en Doctor Cándido Pérez, señoras. Mirá. A ver. Mamita, ¿le hacés el morio? Les dije que les iba a contestar con la escopeta y los traté de ladrones. A nosotros nos ocurrió algo parecido. ¿Recuerdas, Matilde? Sí, sí, me acuerdo. No quiero saber las que pasamos. Me lo imagino. Sentirse dueño de un pedazo de tierras volcadas de agua. De verdad, se siente uno más libre en estas islas. Me llamo Rosita. ¿Permiso? Entre Pérez. Hola, Claudia. Hola, niña Quilita. Hola, Silvina. Buenas, mi amor. ¿No vino papá? Está ocupadísimo. Pérez, Claudia necesita ir a la enfermería. Acompáñela. Sí, reverenda. Claudia, vení. Hermoso, me encanta. Me encanta que estén ese material. Sí, yo me conmueve verlo porque hay un montón que no veía. Y en esa época era fílmico. O sea, equivocarse era un problemón porque había que filmar y gastar plata en cinta. ¿Cómo era la presión de ser tan chiquita y trabajar con gente grande en esas épocas? En cine no lo sentí mucho. Yo la presión que tenía, viste que aparecía con toda la cara deformada porque era el conflicto de la película. El padre de ella lo hacía Narciso Ibáñez Menta, que tenía que conseguir dinero para operar a la niña. Y bueno, el tema era que tenía que llegar muy temprano para que se maquillara maquillarme. Y eso era, lo sentía como una presión, viste, porque mucho tiempo y era muy, llevaba mucho tiempo y era engorroso. Y además tenía que pintarme el pelo como quemado también toda esa parte del cuerpo. ¿Y no sentías la presión de no equivocarte? No, eso lo sentí en una época en televisión, porque había mucho rigor. Yo me acuerdo que... Pero pará, eso de grande ya estás hablando, ¿o no? O también era chiquita. De chica también. De chica también había, porque de chica la televisión se estaba armando. Se estaba amasando, no se sabía, se estaba aprendiendo cómo era. Y había presión, entonces veían a una criatura y no la trataban como una criatura, porque por la desesperación, por la ansiedad... Y el tiempo, el tiempo, vamos, vamos, pronto. Y en esa época, encontrarte en la calle, cuando la televisión era una novedad, ¿no era algo como que te aparecía un ovni? No, lo que... Vos le estás diciendo a nuestra invitada ovni. No, yo para saber. Lo que pasa es que, claro, era una época que no había muchos chicos trabajando en televisión, en cine, había poco. Estaba Adrianita, ahí estaba Oscar Orlegui, un gran actor, pero no había... Público infantil, o sea, ni público infantil, ni actores que... Ni roles para los chicos. Entonces, era todo... ¿Pero te reconocían en la calle? Sí, sí, claro. ¿Y eso cómo era? Yo, de chica, llegué a tener en estas dos primeras películas una muñiga que se llevaba mi nombre. Ay, mi amor. Inventaste el merchandising. Claro. Bueno, ahora la vamos a ver un poco más crecida, por supuesto. ¿Dónde vamos, Karin? Ahora nos vamos un poquito, avanzamos un poquito en los años y nos vamos a 1970 con Los muchachos de mi barrio. Película dirigida por Enrique Carreras, donde la vamos a ver a María compartiendo escenas con Palito Ortega. Mirá. ¡Lito! ¿Qué te pasa, Elcita? ¿Qué tenés? ¿Qué pensabas hacer? Nada. Estaba aquí tratando de componer una canción. Este fatiga siempre el mismo. ¿Qué te hizo? Una de sus bromas. O a lo mejor me ayudó. No sé. No te entiendo. Yo tampoco. Soy más complicada de lo que todos creen. ¿Cómo es tu canción? ¿Cuál? La que, la que estás componiendo. Ah, no. Todavía está muy verde. No quiere terminar de nacer. ¿Tampoco sabés cómo empieza? Sí, eso sí. Bueno, mirá. Empieza así. Pero por Dios, señor, ¿dónde estaban los instrumentos? ¿Dónde estaba el teclado? La orqueta. Ahí Palito, ¿ya era Palito? No. Ah, ya era Palito. Ya era Palito. Yo lo pasé muy bien filmando esta película. Lo pasé muy bien con compañeros, con un director como Enrique Carreras, muy representativo en el cine nacional. Muy grato, muy de camaradas, así de poder compartir y pasarlo muy bien. ¿Y existían los egos como existen hoy? O más en la modernidad, digo. Sí, sí, los egos siempre existían. Yo creo que sí. Es parte de la condición. Algunos están más limados que otros. Que otros. Algunos trabajaditos. Trabajaditos en lo que se puede, pero sí. Yo creo que sí. Porque nunca le preguntamos, creo que a ningún invitado. No. Se me ocurrió ahora porque digo, hoy los egos están a la vista. Pero digo, en otras épocas, por ahí, daba vergüenza o no, o era muy obvio. Pero el que tenía egos lo tenía y lo tenía y arreglate. Y claro, eran personalidades, como yo le decía. En los actores de una época... Por ahí tenían un carácter. Como, por ejemplo, la Merelo. Claro. Yo tengo anécdotas impresionantes con la Merelo. Viví muchísimo, compartí, estoy muy agradecida, fue muy generosa conmigo. Pero era una mujer de carácter. O sea, no era solamente un tema de egos, tenía carácter. Sí, sí, eso iba a decir, claro, el carácter de ella, sobre todo. Pero no sabés lo que era ir a la feria con la Merelo. No. ¿A la feria a comprar verduras o a la feria de cine? Porque ella vivía cerca de casa. Sí. Vivía a dos o tres cuadras de casa. Entonces me llevaba, íbamos, por ejemplo, me llevaba a la iglesia, dejaba corbata. ¿Te acordás? ¿El perro? El perro que tenía, la sacristía. Y después entrábamos en la iglesia del Carmen y ante la imagen de Santa Rita me decía, arrodillate, rezá y llorá. No. En ese orden. En ese orden. Porque cuando hablaba con mi vieja era en esa plaza, de la plaza del Carmen. Claro. En esa plaza divina, daban vueltas. Y entonces, arrodillate, rezá y llorá. Y yo, me arrodillaba. ¿Te rezaba y lloraba? ¿Te rezaba y lloraba? Sí, era imperativa. Qué malo. Bueno, no sé qué te habrá pasado en esta época, que es otra película o no, Karin. No, no, esta es una novela. Una novela. No, no. ¿Usted sabe que esta es la remake de la novela que hizo mi madre, Simplemente María, en la cual yo nací? ¿A dónde vamos, Karin? Avanzamos 10 años y nos vamos a 1980 con un gran éxito de la televisión argentina, como fue Rosa de Lejos. En este caso, protagonizada por Leonor Benedetto, digo bien. Y la vamos a ver a María en una escena junto a Hilda Bernard. Mirá. Pensaba invitar a los Caribe para comer el martes. ¿Qué pasó? Roberto no está en el país. Se fue con Carlos a Brasil. ¿Al sitio del accidente? Sí. No quiso esperar a que le entregaran los objetos personales de sus padres, la compañía de aviación o alguna gestión diplomática. No sé, quiso ir a buscarlos. Debe ser terrible perder a los padres. Quedarse solo. Naturalmente. Yo... Yo pudiera resistir la pérdida de papá. Pero creo que no hubiera podido seguir viviendo si vos me faltabas. Querida. ¿Sabés cuál es uno de los consuelos de mi enfermedad? Saber que nunca sufriré el terrible dolor de perderte. ¡Apa! Qué gran directora, María Herminia. María Herminia Avellaneda. Yo estaba diciendo que había un cuadro de símil de gas atrás y estoy segura que ella se ponía en esos detalles. Bueno, yo me acuerdo que estaba en otro proyecto con María Herminia. Entonces nos reunimos y me presentó para un proyecto que finalmente por el éxito de Rosa de Lejos nunca se hizo. No pudiste hacer, claro. Nunca se hizo. Entonces me dice, pero antes, nena, tenés que hacerme una... en esa época... Tenés que hacerme un personaje en la tira porque te necesito. Bueno, María Herminia, por supuesto. Ay, yo lo que me sorprendió y lo que padecía al principio es que yo decía la letra por aproximación. Ah, no. O por asociación. Entonces, supongo que la mesa está servida. Bueno, la mesa podría estar servida. No, no, no. Acá dice la mesa está servida. Grabamos... Bueno, se graba a 12 horas, no sé cuánto se está grabando ahora. Ahora creo que se achicó, pero en esa época supongo que era... Sí, ahora ni grabando se está, pero bueno. Sí, ahora ni grabando. Pero en esa época por ahí... No sabés lo que era. Era con exactitud o si no... Y después entrábamos y nos hacía ver la escena. Llamaba a un cameraman. Sí. Llamaba al iluminador y les preguntaba, y a los actores, ¿cómo la ves vos? La escena, ¿cómo la ves vos? Cada uno que dé su opinión. Bueno, entonces ahora vamos a hacerla de esta manera y de esta manera. Así, bueno, pero uno llega a ver o... No, el material y te das cuenta. El material y... Hay una diferencia total. Claro, ahí sí sentías presión. Ahí, pero todos teníamos presión ahí. Estábamos como desbordados estudiando el texto. Yo creo que muchos actores modernos no podrían haber trabajado así. Porque los actores de ahora estamos acostumbrados... Las dos nos vamos a reservar la opinión. Viste que ella hizo nuestra invitada y se hace con la manito. No, no. Pero viste que el actor argentino es de improvisar y agrega y el director le gusta. Claro. Pero yo no sé si... Con la exactitud del texto. Era... Pero bueno, después uno veía las tomas, el material y... Y eran impecables. Eran impecables. Las luces, los detalles, como observaste vos. Eso, claro. Implecables. Qué bárbaro. Una gran directora. Bueno, ahora nos vamos. Nos vamos al drama. Un combo. Un combo de dramas, ¿no es cierto, Karin? Vamos a llorar. Exactamente, sí. Un poco sí vamos a ir... Seguimos en la década del 80 y seguimos en ATC porque vamos a ver... En la época se trabajaba. Claro. De los especiales de ATC vamos a ver Chantecler, donde participa María. La vamos a ver acompañada de Héctor Bidón, de Mónica Villa, dirigidos por Alejandro Doria. Y después la vamos a ver en la miniserie Los Gringos, también en ATC. En este caso, acompañada por Juan Manuel Tenuta, Oscar Martínez y Gran Elenco. Mirá. ¿Qué se piensa? ¿Que está aquí de regalo? No, aquí hay que trabajar. Con los ecos que caen, ¿qué quiere que haga? Si no sabe qué hacer, entonces aquí sobra. Hay muchos piringundines en el bajo. ¿Pero qué se piensa que somos? A ver si se cree que es el dueño del cabaret. Perdone que la moleste, señorita. Pero quisiera hablar con usted. ¿Volviste, muchachito? ¿Qué? ¿Tu papito te trajo otra vez? Vino solo. ¿Ah, qué bien? Divertita, entonces. ¡Hasta que gritamos onceras y preguntamos onceras para no pensar! Para no pensar que hay muertos y hay heridos más graves que Ludovico. Leo, pero decime, Leo. Si no viviéramos con Ludovico y Susana, no podríamos vivir. Y cuando protestamos porque ganamos 40 pesos, 40 pesos, por mí que eso es lo que nos cuesta el detito. ¡Balean! ¡Balean y matan a la gente! ¡Basta, basta, basta! ¡Balean y matan a la gente! Y me dio la posibilidad de romper ese... Con ese... Te aseñoró, ¿no? Te dio. Así es. Y desde ahí... La cabaretera. Claro, claro. De ahí empecé a hacer otras coloraturas de personajes. Y dio un giro en mi camino de trabajo. Mirá como una cosa, ¿no? Provocó un quiebre. Sí. Y te ayuda eso. Me ayuda porque cambió absolutamente todo. El maquillaje que tenía, por ejemplo, Mónica Villa. Digo, mirá lo que es esa cara de perfil que era como un muñeco, ¿viste? Una cosa... Fue un especial que se hizo en el ATC muy importante, muy valorizado. Había actores, Dora Baré... Ahí te escena la con... Le hablabas Oscar Martínez. Ah, no. Esos son los gringos. Esos son los gringos. Los de Stieber. Creo que fue el último programa que hizo acá. Acá en ATC lo hizo Stieber. Con un elenco impresionante. Y para mí fue un honor trabajar con David Stieber. Así que... Pero no recordaba. Bueno, recién cuando dijiste no recordaba, le preguntamos a veces a los actores si guardan recuerdos materiales de sus trabajos. Yo en una época los guardaba, pero ya después no... Te tapaban. Era como que... Claro, ya demasiado dijeron. Pero ¿qué fue lo más raro que guardaste? Y ahora, además, como hay cosas de tecnología que se puede recuperar... Le sacas una foto a un elemento y te lo guardaban. Ya está. Sí. Para eso está mi nieto que me da... Clásico. Me orienta. Claro, clases para... O espero que me oriente. Pero no guardaste prendas o no sé. No. No. ¿Te hubiera gustado? ¿De guardar? Sí. No. Y tenerlos, digo, porque por ahí guardaste, desechaste. No, 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 nunca guardé. No tuve esa necesidad. Siempre, sobre todo en el teatro, ¿no? Una relación de comunión, de trabajo. Y después lo que acontece es tan fuerte y vivo. Pero concluye ahí. Concluye ahí. Bueno, tenemos un archivo propio acá en Canal 9 que poca gente ha tenido acceso. Exacto. Y Karin lo tiene. Por supuesto, yo tengo la llave de los archivos de Canal 9. No. Mandamos saludos a nuestros amigos de Embasado. Siempre aprovecho para agradecerles. Pero vamos a ir a este canal, a las ficciones de este canal. Vamos a ver a María en dos de ellas. En Los Libonati, dirigido por Hugo Moser, junto a Juan Carlos Dual y Pepe Novoa. Y justo que hablábamos de Doria, también vamos a ver Alta Comedia, donde la vamos a ver con Alicia Bruso y Lito Cruz. ¿Qué pasó? Lo dije bien. Alicia Bruso. Ahí está. Miramos. Oh, oh, con las seis y media de la mañana te caíste de la cama. No, tengo muchas cosas que hacer. Ay, controlar al sereno. Ay, cuñado, no me digas que también haces eso. Yo te dije que cuando Pepe entrara al mundo de la política, se iba para arriba. Sí, mejor que se vayan para arriba porque aquí en casa están todos durmiendo. Brutal, brutal. Tenía ganas de hacer broma. Ay, perdón. A ver cómo estaba. Mire, acá nadie tiene cuatro manos, ¿eh? No, yo no. ¿Sí? Mmm, qué gusto a chicle que tiene. Qué rico. No, bueno, me puse el chicle en la boca. Sos un amor. Tenés por qué tratarlo así. Sí. Además, Cecilia lo adora. Tu marido también. Es trabajador. Es simpático. Me parece que vos podés pedir algo más. Me parece. O vas a alegarme que te gusta. ¿Eh? ¿Y a qué mujer no le puede gustar un hombre así? ¿Y lo confesó? Claro, con Alicia Bruso. Qué actriz impresionante, Alicia, ¿eh? Sí. Tan querida, tan... ¿Te acordabas de esto? No, tampoco. No, no. Le pasa a todos, ¿eh? No, no, no sos la única. Y qué alta comedia. Se hacían muchos. Muchos. Entonces... Alta comedia con Alejandro trabajamos muchísimos, muchísimos capítulos hice. Pero sí recuerdo con Lito, que creo que filmábamos, no sé si cerca en la boca, no sé por dónde era. También era trabajar con compañeros tan capaces, tan virtuosos, que uno se sentía relajado y cómodo y con ganas de compartir, ¿no? Claro. Y hacer y trabajar. Cuando actúas con un par que es docente, además, ¿te incomoda eso o te da la sensación de que te está mirando distinto o...? No, no, no. No pasa nada. Porque hay una fusión ahí que te olvidás ya de todo, si no estás en función del rol. Claro, porque muchos de los que actuaban con Lito, que eran más jóvenes en general, eran alumnos o habían sido alumnos. Y claro, Lito era el maestro. Sí, el maestro. Y recuerdo, esto me lo decía Mónica Villa, hago una infidencia, por ahí no... Queda acá, no te preocupes. Queda. No, no, igual no lo escucha nadie. Porque ella estudiaba con Lito. Y Lito no quería que los alumnos hicieran televisión, porque viste que había una época en que no se hacían televisión. El actor de teatro es una cosa. El teatro, una isla, el de cine, otra isla. Y la televisión era... Palabra para la vida. Acá no podés tocar. Y después me decía ella, ya te quedo. Y ahora él está haciendo... Claro. ¿Y ahora cómo es esto? No, es que en un momento era así, pero después... Yo trabajé en algo que disfruté mucho, fue en El Elegido, con Lito. Claro que sí, con Lito. También, sí. Después se rompió esa cosa de... Después sí, después se rompió, pero llevó mucho tiempo, un gastadero de tiempo absurdo. Y de energía, porque a uno le daba una culpa hacer televisión, porque te atornillaban en las escuelas de teatro que no hicieran. No hiciera, es una tontería visto con el tiempo, pero la verdad que se llevó mucho tiempo absurdamente. Y decían, te vas a enviciar, como si fuera que uno no puede volver a actuar en teatro. Lo cierto es que si haces mucha tira, es difícil no agarrar alguna... Sí, pero también te da un entrenamiento que no te lo da el teatro. Exacto. Sí, sí, es un ejercicio muy grande, muy importante. ¿Y vos nunca se te ocurrió enseñar? Sí, estuve en una época, dando clases, pero bueno, ahí quedó, pasé, hice varios años y después me tomé licencia. Ausente con aviso. Sí, estuve trabajando, salían los proyectos y bueno, quería trabajar. ¿Por qué sos actriz? Yo en realidad tuve varias etapas. Empezar de muy chica, porque yo empecé por timidez. ¿Pero cómo empezaste tan chica? ¿Era un tratamiento que el médico le dijo? Sí, el médico le dijo, llévela los cuatro. El médico me dijo, que era mi padrino, me dijo, porque yo me escondía bajo las pocieras de mi madre. Me dijo, aconsejó a mi madre que yo hiciera danzas criollas. Y pues te hubiera mandado a hacer modistas. Bueno, danzas criollas, ¿verdad? Empecé a hacer zamba y todas esas cosas. Zamba, chacarera, todo para desinhibirme un poco. Y bueno, un buen día cae un señor, un director muy importante, que tenía un programa de televisión en el viejo Canal 7, que se llamaba La Revista Infantil. Y entonces, bueno, ahí empecé con un grupo que necesitaba este señor, Pancho Cárdenas, para llevar un grupo de niños bailarines, porque necesitaba, y entre esos bailarines estaba yo. Bueno, así fuimos varias veces, y un día me ve una pionera de la televisión, que fue Marta Reguera. Marta Reguera, claro, ha trabajado mucho en ese canal. Sí, sí mucho. Y te elige. Y me elige, me llama para un programa que no me acuerdo si era, Tarjetas de Navidad, que era una producción de Blackie, o una poderosa también, con Bianco, o si no era todo el año es Navidad, con Raúl Rossi. Raúl Rossi, claro. Y te dejaron ahí, o sea, la familia estaba de acuerdo. Sí, la familia estaba de acuerdo. Porque la querían desinhibida, y bueno, y tanto sencillo, que fue haciendo toda su carrera. Se le fue la mano. Y después de ahí empecé a... Trabajaba con un nombre diferente, María Ángeles, era mi nombre. Y después, ¿por qué lo cambiaste? Y yo lo cambié porque después, en una época también se usaba mucho... El seudónimo. El seudónimo. El nombre artístico. O hacer un nombre artístico. Claro. Cambiar tu nombre por un nombre artístico, que hacías una construcción de ese nombre. Bueno, a mí me bautizaron con el nombre de María Ángeles. Perfecto. Y de pronto, cuando fui creciendo, trabajando, tuve necesidad de dejar mi nombre, que es María, María Ibarreta. Entonces, al principio lo hice de a poco. Fue en escala. Primero con Pachequito, que estaba trabajando acá, en este canal, en los viernes de Pacheco. Y le dije, me quiero dejar el apricido. Bueno, me dijo. Divino Pacheco. Ay, un sol. Y después, con Migre, haciendo Pablo en nuestra piel, le dije, mira, Alberto, yo... Me quiero llamar Pablo ahora. Ahora quiero llamar Pablo. Quiero dejar mi nombre. Estaba como usado. Pero, ¿por qué? Y yo lo veía tan simple, dejame mi nombre. ¿Cuál era el problema? Entonces, bueno, desde ahí trabajé con mi nombre. Bueno, ahí, con Migre, otra que cambiar una palabra. Oh, ahí está. Te había tocado entrenamiento. Bueno, pero a mí me daba licencias. ¿En serio? A mí me daba licencias. Ah, pero es una privilegiada. Yo estuve trabajando. A mí me decía, hasta qué de ojo llorar tenía. Y llora de este ojo, el derecho. Y bueno. Ay, sí, sí. Sí, decía, llora con el ojo derecho. Sí, de hecho, es cierto. Te juro, y tenían que hacer la puesta de escena para que quedara diciendo, ¿cómo haces llorar a un ojo y al otro no? Pero era así, era así. Qué bárbaro. Bueno, ahora vamos a irnos a otro lado, ¿no es cierto? Vamos a irnos más acá en el tiempo, ¿no es cierto, Karin? Exacto, Karo. Vamos a ir al año 2004, al unitario Locas de Amor, creado por Adrián Suárez, protagonizado por Julieta Díaz, por Leticia Brediche y por Soledad Villamil, donde la vamos a ver a María interpretando a la madre de Soledad Villamil, mirá. ¿Cómo podés seguir negando, mamá? ¿Cómo podés seguir negando? Lo que vivís, lo que ves todos los días en tu casa, lo que pasa dentro de tu casa, mamá. Tú podés así, y así lo quiero. ¿Cuál es tu problema? Me casé con él para toda la vida, para amarlo, respetarlo, en la enfermedad y hasta en la infidelidad? ¿Qué le hace falta? Porque los alchorón de ahora no somos cualquiera. Nuestros ancestros forjaron este bendito país, María Eva, porque yo misma acepté a vivir así. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. ¿Qué tema? Como generacional, ¿no? Sí. Se trabajó muy bien ahí. Se trabajaba muy bien. ¿Sentiste el paso a la modernidad o para vos fue una transición natural de tu carrera? ¿Cómo a la modernidad? Claro, porque uno ve esto comparado como cuando vos empezaste. Sí, como en los noventas se cambió el sistema del lenguaje de la televisión. Calculo ahí. No, yo no... Sentí que el lenguaje era otro y me adapté. Pero fue natural, no es que dijiste... Y aprendí también y lo fui haciendo hasta ahora. Siempre se van cambiando los lenguajes. Sí. Pero viste que cuando uno se acostumbra a algo que está cómodo, después dice, oh, ahora me lo cambia. Esa es la incomodidad. Claro. Sí. Un ciclo muy potente fue este. Había estupendas actrices, actores. Con Daniel Barone, que es un director que escucha mucho al actor, que nos dejaba improvisar, que... Muy bueno. Bueno, vamos a ver... Muy buena la experiencia. Trabajos más cerca de nuestro presente. Karin, vos mandás. Sí, y vamos a ver algunas novelas también, novelas de la tarde. En este caso vamos a ir al año 2007 con Mujeres de Nadie, donde la vamos a ver a María en una escena fuerte con Claribel Medina. Y después la vamos a ver también en Historias del Corazón, el conocido programa presentado por Virginia Lago. Mirá. Miren quién está aquí, mi mojita preferida. ¿Cómo estás tomando por idiota a mí? Ahora voy a hablar con la hermana superior y te van a echar a patadas de la iglesia. ¿Vos pensás que porque te disfrazaste de monja me vas a venir a hablar ahora de Dios? Bueno, pero yo sí puedo hablarle de Dios. Y de lo que quiera, un rato largo. ¿Qué es eso? Mariana. ¿Qué? No hay que tomar decisiones en estos momentos. Nos ponemos nerviosas, ansiosas. Pensamos mal. Mañana llamás a Daniel y decís que estás permestual. ¿Qué? Dejá de pensar que una mujer a punto de indisponersa es inimputable. La que falta. Loca. En cierta forma lo es. Y una mujer melopáusica también lo es. Así que que me abra la puerta. Hola, mato. Por sí o por no era así. Por ser mujer. Sí, esto lo grabamos ya hace un tiempo. Va a quedar como que digo que yo, bueno, lo que pasa es que yo disfruto, digamos, el trabajo. Lo padezco por ahí previamente. ¿Pero qué quiere decir que padeces previamente? ¿El comor del personaje o qué? Y porque trato de darle, porque hay poco tiempo. Claro, en la tele. En la tele, estamos hablando de la tele. Y trato de buscar lo que no es la comodidad de algo ya conocido, tratar de abrirme. Y bueno, de abrirme a otra posibilidad expresiva. Y bueno, después sale. Y después me da esa comunión que hay entre incluso los técnicos. Todo entra como un clima muy fuerte, de mucha calidez. Si trabajás con el entorno. Esa energía que siento en el teatro cuando pasa en comunión con el público. Esto me pasa también en un espacio en la tele también. Sintiendo que es una cámara, que es otro lenguaje. Sí, pero el equipo está. El equipo está. Cuando hay una novela, uno va haciendo una relación con ese afuera que pasa a ser parte de un adentro. Y después no te ves con esa persona por años y después decís, ¡ay! Como si fuese ayer. Un reencuentro. Te reencontrar como si fuese ayer. Esto es lo lindo que tiene nuestra profesión. Bueno, ayer no pudimos irlo al aire, pero hicimos un pequeño homenaje a Mirta Legrán. Y muchos de los cámaras habían trabajado con Mirta Legrán en esas épocas. O sea, eran parte de la historia que estábamos nosotros mostrando. Es muy loco eso. Hoy no sé si hay algún... De Mirta Legrán no, pero ya con mi cámara he trabajado en secreto de novela. Son menores de 60. Y sí, son muy chicos. Todos no podemos tener seda. ¿Qué te vas a decir? Muy lindo lo que mostraron ayer. Me van a arruinar la carrera. No, para nada. Vamos, callate Karin, que vos tendrías que haberte interpuesto en esta producción. Y ese tape. Quiero vivir a tu lado. Estamos en el 2017. ¿No es cierto, Karin? Sí, vamos a ir a ver imágenes de Quiero vivir a tu lado. En este caso, la telecomedia también producida en Polka por Adrián Suar. Donde la vamos a ver a María interpretando a la madre de Paola Krum. Mirá. ¿Puedas? Ay, mami. Hola, mi vida. Están torcidas esas guirnaldas. ¿No las ves? Ahora las acomodo, sí. Hola, Norma. Me voy porque tengo menos cosas que hacer. ¿Querés tomar algo, mami? No, gracias. Seguro que no tenés lo que tomo yo. Pero. Sí. Hola. ¿Dónde querés que ponga la torta? Bueno, eh... Verónica, decime que esta no es la torta de mi nieta, por favor. Escúchame, nena. ¿Dónde están los chicos? ¿Por qué no vinieron? ¿No la quiere nadie a mi nieta? No, vamos a hacer dos fiestas, Norma. Hoy con los adultos, con la familia, mañana con los chicos. Ah, pero eso es de familia con problemas. ¿A quién se le ocurrió? A mí se me ocurrió. Y Elena está chocha con la idea de tener dos fiestas. Los romanos somos así. Festejamos dos veces. De jodones que somos. Qué bien se llevaba con el yerno, ¿eh? Que no tenés una relación. Había... El pico-cú. Sí, cierto desencuentro. Sí, esta, recuerdo, hacía mucho calor ese día. Se nos arritió la torta. Viste que las fiestas son largas siempre. Estar ahí, la grabación larga. Pero lo pasábamos charlando con los muchachos, pero bien. Y bueno, y haciendo una novela que gustó, que tuvo recepción. ¿Sos una actriz de esas que se dicen que autogestionan proyectos? Sí. Que decís, quiero hacer esta obra de teatro, quiero hacer esta película, quiero... En teatro. Ahí es donde más propones. Hice varios proyectos unipersonales y obras de teatro alternativo. ¿Y te bancás o decís, ay, que vengo a un productor porque yo este trabajo no lo soporto? Bueno, pero armamos ahí una cooperativa, hay un equipo. Claro, ahí hay que remarta, hay que remarta. Y claro, porque uno es responsable de todo. Pero hay un fenómeno muy especial, viste, con el teatro también independiente, alternativo, que está funcionando... Ahora muy bien. Muy bien. Muy bien, sí. Se ha puesto de moda que la gente vaya a lugares alternativos. Sí, 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 sí. Hay una gran aceptación y un gran movimiento. Es que lo que está pasando es que como no hay tanta novela o nada, la gente quiere ver a sus actores porque los quiere, porque los recuerda, porque le dan ganas, y los tiene que ver al teatro. Sí, eso es lo que está pasando. Así que, bueno, pero sí, tuve experiencia de hacer este teatro alternativo. ¿Y cómo transitaste la pandemia? ¿Tuviste trabajando así por streaming, te tocó o no? No, 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 no. Hice los deberes. Los deberes. ¿Qué es en casa? Te cerraste en el camarín, no saliste más. Sí, me agarró, no, así fue. ¿Y qué te da por escribir? ¿Qué te da esos espacios libres? Leer, escribir, ver la tele, ver la peli. Bueno, hacer como lo pasamos más o menos casi todos los ciudadanos, ¿no? Y además con una gran incertidumbre. Sí, sí, eso. La otra vez encontré un barbijo en una campera y me agarró una depresión. Sí. Metí la mano y saqué un barbijo y dije, no, no quiero ver más. Dios sabe. Sí, bueno, acá uno se deprime con lo que puede. A los dos días lo dejó el barbijo. ¿Y ahora en qué andas? ¿Qué andas pergeniando? No, ahora estoy, yo presenté un proyecto en Sagay sobre un tema que, ya hay un documental que fue realizado, dirigido por Jorge Gajero, un muy buen director de cine, con un reconocimiento al teatro independiente, hablando de teatro independiente. ¿Pero para hacer un documental, una peli? Un documental. Ok. Ya está hecho eso. Ese está hecho y además de cómo llegaron las técnicas de actuación en nuestro país. Cómo llegaron las técnicas. Qué interesante eso porque creo que no se hizo nunca, ¿no? No, no se hizo nunca. Y bueno, fue muy bien recepcionado, agradezco a María Fiorentino, que fue junto con otros compañeros los que pudieron concretar este proyecto. Y ahora estamos, que se está adelantando bastante, en un proyecto que tiene que ver con la militancia teatral en los años 70. Y se toman dos grupos, la Podestá y el Grupo Octubre. Y bueno, sobre eso estoy metida. Qué loco que no haya nada sobre la historia del teatro independiente, que tiene un montón de material vano. Se hizo mucho, no sé si hay material, pero se hizo un montón. Se hizo un montón y hay material. Pero esto realmente muy emotivo porque dio testimonios los que fueron protagonistas, los que hicieron posible por intercambios culturales, cómo trajeron las técnicas de otros países. Qué loco eso. Y cómo fue acá, cómo llegó a nosotros, que llegaban los maestros, estaba en eso, transmitía su técnica y así... Bueno, nuestro presente teatral dependió de todo eso. Claro, sí, seguro. Muy importante. Gracias, mi amor, por haber venido. Gracias a ustedes. ¿La pasaste bien? Muy bien, lo pasé muy bien. Hay algo que no te dijimos. Nosotros le damos mucha bienvenida a los invitados, pero no lo podemos despedir. Estamos ocupados con otros temas. Sí, bueno, muchas gracias, lo pasé muy bien y muy agradecida por el momento y todo lo... Trabajaron un montón, me encantaría tener... Lo vas a tener, ¿eh? Sí, por WhatsApp. Leo Caballero te lo manda al WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Con la foto. Gracias, María. Gracias. Amigos, esto es algo que ustedes seguramente ya sabían, que el líquido sinovial es el lubricante de nuestras articulaciones. Altrostopte caliente es el primer sobrecito que vos lo diluís en agua caliente y va directo a ese líquido sinovial que le hace falta un mimo. Bueno, esto te lo tratas de forma rápida y los dolores desaparecen. Los dolores de la altriti, como vos. San antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante. Sirve cuando necesitas, cuando no tenés flema y necesitas cortar esa tos seca, viste, que te hace acá mal o te impide dormir. Bueno, acá tenés este producto, así que, escuchá. ¿Eh? ¿Qué? No hemos recorrido pasarelas juntas. Ah, bueno. Pero sí hemos trabajado juntas. Vamos. Porque, te iba a decir en mi época de modelo, pero después dije, no, no, no sé. Tanta chanta no puedo hacer. Bueno, vamos a recibir a la compañera de las pasarelas de Carolina Papaleo. Sí. La señora Sofía Sábulo. Yo sí compartí, no pasarelas, pero... Bueno, pasarelas, escenario. Condujimos. Conducción. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Dónde voy? Ahí, ahí, tú. Pasarelos. Estoy perdida, me siento. No, no, no. Mira, mucha opción no hay, ¿eh? No sé para dónde ir. O te sentás ahí y te quedás parada. Así que no, no, no. ¿Cómo andás? No nos vemos hace un montón. Ay, es que trabajamos tanto tiempo juntas. ¿A dónde trabajaron? Y como separadas al nacer. Total. Porque fue así. Nosotras estábamos haciendo incorrectas. Estábamos con Moria. Y después, como viene la pandemia, íbamos de a tres. Claro. Y después un día Moria dijo, hoy es el último programa. Yo estaba en casa. Y dije, ah, qué suerte. Ya me quedé sin el teatro, ahora me quedé sin la tele. Ah, no, quería hacerlo. Entonces, no nos vimos más. Pero no es que no nos vimos porque sabíamos que terminaba el programa. Fue como desgranándose. Se fue dirigiendo. Sí, fue todo nuevo. Además, yo justo estaba embarazada. Ah, claro. Y empecé con las náuseas, el malestar, los vómitos. O sea, te vino bárbaro en realidad vos. A mí me vino bárbaro porque justo en la pandemia nadie salía de ningún lado. Obvio. Pero yo me metí un poquito antes en casa. Como que ya a principios de marzo, cuando empezaron a cerrar todo, yo ya estaba remetida en casa porque me sentía muy mal. Mirá. Estaba con mucha náusea, todo. Pero fueron los primeros tres meses y después se acomodó o...? Cuatro meses, muy mal, pero muy mal, muy mal. Muy mal, pésimo. Y después me fui acomodando y bueno, pero no importa. Igual lo volvería a vivir, todo igual. Viste, decís, nunca más, hija única, le decía a mi marido. Hija única. Pero no, 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 lo volvería a hacer mil veces más. Dicen que las nenas joden de temprano, viste. Viste, yo digo, somos jorobadas desde chiquitas. Sí, 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 me lo dijo mi oferta. Desde el inicio, pero no entienden lo que, no sé de lo que nos reímos con ellas trabajando juntas. No, no, nada, es que nosotras nos mirábamos y la cara, viste, que dice mucho. Entonces, cada cosa que pasaba... ¿Te hablaba por lo bajo como me habla a mí? No, 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 no. Sí, la cartera lo hacía todo el tiempo, que la tenía al lado y decía... Es que nosotras estábamos enfrente. Tienen micrófono, claro. Claro, claro. A ella yo la tenía enfrente, todo eso solo era truco, retruco, trazate la doble. Las caras eran... Pero... Sí, sí. Y ahí había para hacer caras en ese programa. Ah, no, no. O sea, había tela para cortar. Caras y caretas. O sea, lo que nos reímos. Te vamos a mostrar una foto. A ver. Y quiero que expliques la foto, tu origen. A ver. El origen de esta foto. ¿Qué es eso? Una carrera lenta. Mirá, la del buzo de Mique, gris, con jeans, o sea, la primera a la derecha, soy yo. A los 11 años estaba en Pinamar veraneando con mi familia y estaba Jordano en la playa haciendo medio como... Agarraban chicas para desfilar. Sí. Estaba Nicole Neumann cantando para un programa de Nico Repeto, Analia Mayorana, que estaba también como promocionando el desfile Jordano. Yo estaba fascinada. Pero pará. Estaban ahí en la playa y ese fue así mi primer desfile, desfile, digamos. Pero Nicole fue la primera, ¿no? Que como profesional así, muy chica, que fue... Sí, sí, sí. Pero es un poquito más grande. Que abrió ese camión. Nicole es un poquito más grande. Sí, claro. Es otra generación. Digo que tan chiquita, dijo... Empezó a ser... Empezó a ser chica, así a los 12. Sí. Pará, para que te dejen desfilar a los 11 porque mamá, papá, un tío, alguien empujó. Si no, no te dejaban. Pará, hice pasada de niños. Sí, sí, sí. En ropa de niños, no es que pasaba en bikini. No, no, no. Ah, ok. Pero cuando pasan esas cosas es porque alguien avala. Pero yo era muy, muy, muy amante de todo eso. Y mi papá, para estudiar su carrera de abogacía, para estudiar Derecho en la UCA, para poder pagar la carrera, había sido modelo. Ah. Trabajaba así con Casa González, McTaylor, trabajó con Susana en algunos comerciales. Ah, mirá vos, Pacherito. Sí, 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 muy bono, papá. El alemán, le decía. El alemán. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora la vamos a ver. La vamos a ver, ver como todos, hacemos con todos los artistas que están en este sillón, que pasan por este sillón. Vamos a verla realmente en la pasarela, ¿no es cierto, Karin? Exactamente, bienvenida, Sofía. Vamos a arrancar con esos desfiles monumentales que montaba Roberto Giordano. Así que vamos a ver a Sofía en distintas partes del país y del mundo también, porque también iban a Uruguay y demás, en esas pasarelas, moviendo las cabezas y en qué noche tete. Mirá. Ahí está, vamos con las palmas, la acompañamos con la Sofía, vamos. ¡Vamos! ¡Bravo! Así. ¡Argentina! ¡Es posible! ¡Vamos! Diego, como vos, como vos, ahí estoy ganando el Mundial, impresionante, cada día más linda, Sofía Sámolo. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, un beso, una mirada. Vamos por más, Sofía, en este día espectacular. Lindo, no puedo creer que te ganan este material. Sí. Ay, no, por favor. No sabés lo que nos costó con tragos. Después te lo llevás, en WhatsApp te lo llevás. Sí, vuelto. Fueron ahí a Canal Volver. ¿Te tocó la época de los codazos? ¿Cómo, cómo? Sí, te tocó la época de los codazos. Sí, me agarró, sí, 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 sí. ¿Qué es eso, realmente? Porque se habla, pero yo la verdad que no sé qué es. Lo que pasaba con los codazos es que la pasarela era muy angosta, muy chiquita, y como que al final Roberto quería que cerremos todas al lado de él. Entonces decía, bueno, vamos todos a la pasarela, punta de pasarela. No entrábamos. Entonces, claro, cada una tenía como que asegurarse el lugar. No. Yo no, te voy a confesar, yo no codía a nadie. O sea, vos no te quedaste atrás. El codazo así, no. No, no, me parece como que al contrario. Si a alguien medio que no entraba, le hacías un espacio y bueno, que entre. Que venga al costado y había lugar para, bueno, no todas, pero muchas. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Nos empezó a decir, vos vas al lado de Roberto, vos vas al lado de Sofía, vos vas al lado de Sol y Solar, no sé, con Nicola, al lado de tal. Así. Y nos iban diciendo quién iba al lado para evitar. Para que no haya problemas. No, claro, porque era la odiada la que estaba al lado del diseñador. Claro. El conductor, claro. Claro, así que bueno, ahí fue, a partir del momento en el que más o menos fue guiado, todo fue un poquito. Pará, ¿y como modelo no te llegó a agarrar la época de redes? No. 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 O sea... No. Porque hubiera sido... No, hubiese sido mucho más fácil. ¿Vos decís? Sí, estabas toda la noche esperando que salga. Sí, dice la voz. Los martes a la noche salía la revista Gente o la revista Caras. Y había, a ver, ¿quién salía? ¿Quién salía en la tapa? No. El miércoles a la mañana vos ibas por todos los puestitos de diario. Comprando. Ay, me siento. Comprando la revista. Sí, claro. A ver, ¿quién había hecho la tapa? Y salías en la tapa, olvidate. Y aparte, en los... ¿Quierabas el kiosco? Era Trending Topic, pará. No, la tapa era Trending Topic. Olvidate, eso era de claro, ese era el Trending Topic. Y además mamá se compraba una pila de revistas. Para repartir. No, te la compraste, queda tranquila, yo te doy una, yo te doy una, yo te doy una. Para todos. Pero eso hacían todos los padres. Sí, mamá, olvidate. O sea, en la casa de mamá todavía están las pilas así de revistas, de todo. O sea, yo salía en una fotito así y ella compraba la revista. Toda la revista. Mi amor. Es más, tenía que hacerle con el resultado. Pará, yo tenía una abuela que recortaba la nota y me hacía un álbum. Ay, mi amor. Y tengo cuadernos Gloria, pero así lleno de fotito, papelito, cosas. Tipo el que junta las estampitas. Sí, más o menos, más o menos. Estampillas, sí. Sí, la estampilla. Bueno, vamos a ver participaciones tuyas en programas de TV, Karina. Sí, porque una de esas tapas gloriosas hizo que Sofía se animara al humor en video match junto con Karina Gelinek, la rubia y la morocha. Ah, sí. Así que la vamos a ver en una parodia de la novela de Chayanne, ¿se acuerdan de Provóscame? Bueno, tenía otro nombre. Con Naraceli González. Claro. Y Romina Jean, creo también. Muy lindo, Chayanne. Como canta, digo. En este caso, el protagonista era José María Listorti. Y también la vamos a ver en el sketch de Los Tangueros junto a Karina Gelinek. Mirá. ¿Qué haces? Romina, ¿qué es lo que haces aquí, brother? Chatrán, necesito una explicación. Te espero en el living. ¡No! ¡No! No te pongas mal. Si querés, todavía me podés ayudar a sacarme el vestido. Mejor yo preparo la cena. A mí me gusta el pollo. Especialmente las patas. Ay, a mí también. Bueno, tienen suerte porque el pollo es mi especialidad. Voy a preparar la cena y voy a sacar unas papas de la heladera y, bueno, algo rico, no sé. Nos vemos y charlamos después de la cena. En marzo pasaríamos las dos un lindo rato, pero no tendrás fuerzas para ningún relato. Si yo tuviera la oportunidad de tener a solas a estas dos divinas, como el seleccionado de Brasil, a los dos minutos ya voy y uno arriba. ¡Qué bueno que tengan esto! No puedo creer qué chiquita que era. 18 años tenía ahí. Era chica. ¿Cuál era tu...? ¿Qué te hacía decidir por un trabajo o no? ¿Qué era...? O sea, nunca nada desnuda. No, 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 pero ¿qué te hacía aceptar estas cosas? Yo no he ofrecido Playboy y esas cosas. Me ofrecieron Playboy, sí, en un momento, pero vinieron a hacer casting acá a Argentina y ofrecían Playboy, posta, pero tenías que... Sí, desnuda. ¿Qué entregarte entera? No, 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 o sea, en foto, ¿no? Sí, sí, no, no. No, 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 no. Vamos a decir que tenías que entregarte, me queda mal. No, 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 gracias. Claro que. Pero no, ahí, eso era lo que no me animaba ni ahí. Pero cuando tenía que elegir los trabajos, no, o sea, como que siempre supe lo que quise. Entonces, tuve bastante claro desde chica lo que me gustaba. Siempre me gustó mucho la moda, pero también me divertía esto de la actuación. Claramente no lo hacía nada bien. Perdón, Caro, disculpame. No, pero no lo bien que hacés, mi amor. Perdón, quiero pedir perdón porque yo me hacía la que actuaba. No, Listorti igual estaba haciendo de Chayán que no estaba mucho mejor, digamos, en la novela. Chicos, ¿no sabés lo que nos rímos haciendo? Sí, Chayán. No sé si nos rímos haciendo este sketch. Como Ricky Martin, que cante. Que cante. No, fue muy gracioso, muy gracioso. Era muy difícil grabar con ellos porque todo el tiempo te estabas tentando. Entonces, cortas, vamos de vuelta, cortas. ¿Qué es imposible? No, no sabés lo que eran. Yo hice unas cámaras en el sur y era imposible, era imposible con este hombre. Yo pensé que cantaba bien. Ah, ahora tenemos un saludo. Un saludo de una amiga, sí, claro que sí. Bueno, me encanta ser parte de este momento Les mando un beso a Juli y Caro Les mando un beso enorme a Sofí Yo no sé si ella se va a acordar de esto Nosotras nos conocemos hace muchos años Hemos compartido un montón de cosas De la vida, del trabajo Y nos tocó hacer un viaje hace añares a México Bueno, nada, había distintas marcas Que sponsoreaban y qué sé yo Y en un momento nos regalaron un celular Un celular que era En ese momento era incomparable para nosotras Eran unos chatitos Pero era de color dorado O sea, acá ni estaba Y era como una edición limitada Era como algo muy espectacular Y nosotras no lo podíamos creer Fascinadas, terminamos el laburo Y nos volvemos con un celular cada una de México Y meto el celular adentro de la valija Sin candado, sin nada de despacho Y cuando abro la valija Me habían dejado la caja Yo lo había puesto en cajita todo Me habían roto la caja, vaya a saber en qué aeropuerto Me habían afanado el celular Así tengo mil anécdotas con Sofía Esa me parece simpática Pero bueno Porque fue un viaje que nos generó Y nos permitió también Tener muchas anécdotas Que las cuales sagradas no se pueden contar Te está acusando que le robaste el celular Beso enorme para Luli Yo temí Dije, viaje a México Dije, estas dos se escabearon No, no, no No, no, lejos, lejos Ojalá, no cabían No, no Era una casa gigante Llena de vidrios Cosas así raras Y que estábamos parando ahí Y no sé Tenías miedo de que aparezca Viste que los mexicanos Pues son así machotes Y muy pesados Entonces es como que nos daba miedo Había gente armada acercando Entonces teníamos un poquito de miedo Sí, era uno de los carteles No sé Es que en ese momento No éramos conscientes No había series No veías películas Pero no tenías idea De realmente México Para vos si hubieras a México Era ir a la playa No, sabías que era un poquito heavy Pero no sabías que lo podías tener al lado Entendés Como que escuchabas Pero nunca pensabas ¿Y vos qué hiciste con tu celu? ¿Anduvo todo perfecto? Sí, perfecto Y andabas con el celu así Tiene el de ella y el de Nuli Los dos tienen No, no Lo vendí No, mentira No, pobre No sabía que se lo habían robado Ay, pobre No, bueno Cuando una chica peca esas pequeñas cosas Yo me acuerdo Metí una vez una cámara de fotos Que me había prestado mi hermano En un bolso Volviendo de Milán Fue Y mi hermano me dice ¿Pero cómo que metiste la cámara de fotos? Y si era mi bolso No, no, no Pero lo despaché Claro, sí Y digo Ay, perdón No, claro Pero lo que pensó Tenía 18 años No tenía idea Bueno, donde sí tenías idea de lo que hacías Es en este programa A ver, a ver Vamos a ver la faceta de conductora de Sofía Sámolo En este caso, en la cocina del show Junto a Mariano Yudica Este era uno de estos programas satélites ¿No? En los que se veían las repercusiones que tenía el bailando Y la vamos a ver a Sofía como conductora Mirá Con nosotros, Sofía Sámolo Sámolo Sofía Sámolo Lluvia de papelitos Desfila con Golden Park De Chemicas Brothers Modelo Conductora Junto a cantantes Flaming Lips En vivo, música Sábado por Mosquito Sofía, modelo Sofía Sámolo Ay, las quiero Va por sus fans Un amor Siempre vienen Gracias a todas Un físico Vení cumpla a Cami Que también está acá Hermosa Radiante Impresionante Sofía Sámolo Participante número 4 Sí Tiene 32 años También es de Capital Federal Mirá, las chicas Las capacitas de chicas Para comerse de ropa Le regalan a Barbie Con 40 vestiditos A mí me regalaban a He-Man En Greca y a Rambo Que estaban en cuero Bueno, ya ¿Quién será? ¿Quién será el ganador del día de hoy Del Comic Show? En la cocina del show Con un nivel Totalmente increíble El jurado en todo momento Totalmente campeonado Un solo ganador El ganador Es el participante Número 4 ¡Qué lindo programa! Era lindo Era... No paraba ¿Por qué era diario? Era diario No, era sábados Sí, los sábados Pero arrancábamos al mediodía Y terminábamos a las 9 de la noche Ah, bueno Era el eterno Pero nos divertíamos mucho Solo para Judica era No, no, no sé lo que era Y Mariano hay que seguirle ¿Viste? ¡Dale! Mariano, el caballo al lado Había que seguirle el ritmo Sí, sí, sí Pero bueno Estuvo muy bueno Muy lindo Aprendí un montón Conocí gente increíble ¿Cómo surgió ese proyecto? No, yo estaba en el Bailando En el 2010 Ah, perfecto Yo ya había trabajado de antes Había sido jurado Después hice el jurado La Argentina más linda En Sábado Show Antes de eso Hice el Bailando 2008 Sí Y después de vuelta hice En el 2010 Y después Empecé a conducir la cocina Perfecto El show Sí ¿Y eso te gustó? Sí Dos años hicimos con Mariano Y me encantó Y si te iban a elegir Un programa que tenés que armar vos Hoy ¿Qué te gustaría? No importa si funciona o no Porque hay cosas que a uno le gustan Sí Y no las ve nadie Pero a uno le gustan ¿A vos qué te gustaría? A mí me gustan mucho las entrevistas Es algo que disfruto mucho Sí Entrevistar a la gente Meterme en su vida En su vida, digo Sí, sí, sí Y como en los adentro ¿No? De las personas También en su carrera Trayectoria Pero esa parte me gustan Las entrevistas, sí ¿Y qué no sabe de vos la gente? ¿Qué no sabe de mí? Qué raro que no sepan De todo No, no, bueno Pero que se pueda contar No te voy a pedir un secreto ¿Qué no sabe la gente? Me preocupo extremadamente Por todo el mundo Que está alrededor mío Mis amigas Mi familia Mis hermanos Sos procuradora Te vivís preocupando No, pero es como que Todo el tiempo estoy muy pendiente De ellos De que estén bien De que no les falte nada Soy muy como la protectora De todos Ay, ahora me acordé De tantas historias Pero bueno Justo nombrás y dije Ay, ¿cómo andará eso? Las cosas que charlamos Bueno, ahora nos vamos a ir A otra etapa ¿No es cierto, Karin? Exactamente Vamos a ir a ver el reality Tu cara me suena Sofía ya había participado Del bailando Del cantando Y acá Sumaba todo Con las imitaciones En este caso De Shania Twain Y de Rihanna Mira La despedimos A Sofía Sámono Y le damos la bienvenida A Shania Twain Oh, 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 oh Don't be crazy Can I'm a lady Men's shirts, shirts, skirts Oh, oh, oh Living the wild And you ain't eating stuff Baby, you feel the dark You kiss the shiny car But when you need it With you, I'll always be there Because When the stars shine Will shine together I told you I'll be here For a time But I'll always be afraid Sick or not I will stick it Until the end No, but it's when I'm a lady No, para mí el tema Era la Gelinek Porque vos dijiste Yo pensé que cantaba bien Acá estabas divina cantando No sé qué nos pasó En esos sketchs que hicimos No, un lapsus Con los tangueros Pero acá están dos looks divinos Eso estuvo lindo Sí, sí, sí Aparte dos estrellas Que a mí me encantan Dos cantantes que amo ¿Ya habías cantado antes O fue un piletazo? No sé en qué momento Hice el cantando Pero hice un... Sí, fue antes Hice el cantando Hice el cantando antes Sí, muy bien, gracias Muy bien Muy informada 2011 2011 el cantando Ah, 2011 el cantando Ok, entonces esto Debe haber sido después Sí, 2013, 2014 Me encantó Me encantaron las dos cosas El cantando Me dio la oportunidad De cantar un día Con César Banada Porredón Que toda la vida me encantó Un artista que admiro Tenía a Cristian Centurión Que era mi compañero En el cantando Y también Bueno, Cristian era... A mí me da vergüenza Como opacarlo Porque, viste ¡Ah! Uno trataba de cantar Pero me gustó siempre La música Y siempre me... O sea, hubiese soñado Con tener una voz así Y cantar profesional, ¿no? Soñé siempre con eso Pero... Pero bueno Todo no se puede ¿Qué hacía ahora la nena? Dos años y medio ¿Y te imaginás Que siga tus pasos? O decís ahí Ojalá que no O decís ojalá que sí Todo lo que ella quiera Va a ser respetado Yo la voy a acompañar Como me acompañaron Mis papás a mí Mientras haya una... Mientras estés acompañado Los pies sobre la tierra Tranquilidad Te va a tocar otro mundo, ¿no? Sí, claro Sí, totalmente Claro Sí, pero bueno Hubiese sido más fácil Pero no sé Porque también ahora... Había mucho acoso En mi época Que también O sea, en mi época Todas las épocas, ¿no? Pero hoy está tanto más expuesto Que yo creo que... Claro Es mucho más peligroso Claro, se cuidan más En nuestra época Estaba... Era muy... Era como que estaba permitido O sea... Naturalizado Era naturalizado eso Sí, sí, re Ahora no No, no Ahora te dicen... Ah, o sea, digo mal, ¿no? Algo zarpado y... Sí, ya ahora es del otro lado Claro Ya es que no... Ahora se pongo para... Sí, 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 claro No podés ir un poco fuerte Podés ser... No, para Che, qué linda ¿Qué te pasa? Bueno, te vamos a ver como panelista ahora, Karina ¿En qué programa? Vamos a ir a uno de los últimos trabajos de Sofía Porque vamos a ir a nosotros a la mañana El programa de Canal 13 Conducido por El Pollo Álvarez Donde participó desde el año pasado Hasta hace muy poquito Mira Vamos en pausa, Sofía Sámoslo, se suban al equipo Chicos, así, corta la bocha Así, papayita de camasón Sacá del medio de inflación En ningún momento se te ocurrió que por ahí sos también víctima de algún tipo de manipulación Podría llegar a ser víctima de por el público No, 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 Sofía, te voy a explicar por qué Te pregunto porque hay mucha gente que en la vida es manipulada, la que nos mienten Nos queremos una historia que no es Acá ya es la hora del almuerzo Estamos en, como bien decían, con la catedral de Notre Dame Aquí atrás, que sufrió lamentablemente en el 2019 El incendio que todavía está bajo investigación Porque no se sabe bien cómo se produjo, cómo se inició Le pedimos un fuerte aplauso a Sofía, que hoy se despide el programa No, no, no queremos No queremos No queremos que te vayas, chau No queremos que te vayas, Sofía La locu le trae una... ¿Qué son? ¿Roc? ¿Qué son? A ver De todo ahí De todo, robos De todo ¿Pero qué pasó? ¡Por Dios! ¿Qué pasó? Me hace nada Bienvenida Gracias, chau Adiós ¿Cómo te llevaste con el rol de panelista? Que tiene que hablar de todo, opinar de todo Muy bien me llevé Era otro... O sea, nada que ver a lo que yo había hecho antes Temas mucho más fuertes Actualidad, crímenes, policiales ¿Y cómo te llevabas con eso? Robos, es heavy Al principio me costaba muchísimo Porque me angustiaba Porque vos que te preocupabas por todo el mundo Sí, no olvidás Imagínate, dando malas noticias De hecho, o sea, me cargaban mis compañeros Porque me decían La única que yo Porque yo cualquier cosa que pasaba Y yo ya lloro Viste, veo que le entran a robar un viejito No sé, asaltan y hay chiquitos en el medio Y yo ya estoy llorando Soy muy sensible y llorona Pero me encantó la oportunidad que me dieron Y poder hacer otro tipo de trabajo Que no sea lo mismo siempre No disfruto hablar de la vida de los demás No me gusta No me gusta como meterme en la vida privada Exacto Considero que cada uno justamente es privacidad Sin intimidad Y si en algún momento Tal vez lo hice antes Es como que Siento que no estoy cómoda ahí Entonces prefiero hablar de otros temas Ahora tenemos saludos de algunos compañeros de ahí Ay, te extrañamos tanto, mi amor Sofía, una hermosa compañera Que me dio mucho placer compartir con vos Camarín, cafecitos El piso Una mujer muy sensible Muy hermosa También era la que lloraba por todo En el piso Así que también nos falta ahora Alma sensible Extrañamos un montón, Sofía De verdad, una genia, sensible Buena mina, buena compañera Buena imitadora Porque por ahí pueden aprovechar ahí, ¿no? Y pedirle algunas imitaciones Te queremos Te queremos, amiga Se nos fue un gran valor de acá del programa Porque la queremos mucho Más allá de lo que es como profesional Que eso lo conocen todos Lo saben Porque es un 10 Hace muchos años Trabaja Y por eso le va como le va Pero bueno Es una mina excelente Buena persona Buena compañera Todo bueno para decir de Sofía Así que le mando un beso grande Y te queremos, Sofía Te extrañamos acá en el equipo No tengo anécdota Pero acá se la conoce mucho En el equipo de nosotros a la mañana Por ser muy aplicada A la hora de levantar la mano El panel Somos muchos Somos ocho Y ella La primera que levanta Muy recta Se pone recta Y levanta la mano Y se queda ahí Entonces Como a veces La madrugaban Porque claro A otro quería hablar Y yo estaba así Bueno Sofía Contá por qué pones la espalda Tan recta Y sos tan sobria Y seria A la hora de Meten una pregunta Nada más Beso ¿Por qué eso? Ay que lindo Porque no es la chica De los codazos Porque creo que Es la parte como De la correcta Que tengo adentro Viste De la aplicada Que no ¿Puedo hablar? Yo levantaba la mano Para hablar Porque éramos muchos Y también respetar La palabra del otro Y entender que Si el programa Se ensucia O sea Si lo que estás diciendo Se ensucia Queda feo Y queda feo Del otro lado La gente En televisión No pasa eso Que alguien le pide la mano Para hablar No El tema si decía Chicos Bueno Vayan pidiendo Vayan levantando la mano Y se metían Se metían Obviamente A veces sí levantaban Pero yo arrancaba La nota Y yo hacía así Y ya jorobábamos Ya por la duda No sabían ni el tema No, no, no El tema es ese Que yo Cada vez que vamos a hacer una nota O cada vez que vamos a hablar de un tema Leo mucho antes Me informo Me gusta estudiar el tema Entonces ya estás ahí Claro De esto yo Viste como Cuando el maestro El profesor Te dice Bueno De tal tema Alguien Sí, sí ¿Así era así en el colegio? Se reían No sé si era así en el colegio Sí, reortiva Así que bueno Seguro Estoy segura Estoy segura Te cuento que nosotros Tenemos a nuestra astróloga Que la tenemos No, no Astroloca Y que la llamamos nuestra astroloca Ella no se ofende Acá a Lourdes Ferro Y entonces te va a contar un poco Pará, pará ¿De qué signo sos? Signo Aries ¿Es ascendente? No sabe la chica No lo sabe No me acuerdo No me pienso complicársela Creo que acuario Creo No sé Tengo algo de acuario Y algo de Géminis Fecha de nacimiento 21 de marzo En 1983 A las 4 de la mañana Lourdes Ferro Nuestra astroloca Sabe todo Lourdes Era el dato que me faltaba A las 4 de la mañana ¿Viste? Ah, porque la estoy investigando Y viste que sos casi pisiana ¿No? Sí Todos dicen la sensibilidad ¿No? La empatía Y eso es muy de Pisces Re de Pisces Cero grado Cero grado de Aries O sea, de frío O sea que es Ariana Y creo que en toda su carrera Se nota ese fuego Esa intensidad Con esas ganas que hace todo Pero sin perder la sensibilidad Y muy, muy, muy Marcada la luna en Géminis Que es una luna charlatana ¿No? Que investiga todo también Ahí está, escuchaste Investiga todo Y levanta la manito así Exacto Investiga todo Quiere saber Todo Y bueno, y este año Que tenemos la mitad Año de Aries Mitad año de Tauro Ok Creo que vas a retomar Algo que te gusta mucho Epa Vas a volver Es como volver a hacer algo Que a vos te gusta mucho Y que amas mucho Con la frente marchita Y que tiene que ver Con lo que pasó hace 12 años Aproximadamente Uh, a los 11 Cuando Hace 12 Claro, ahora tengo 24 23 Sí, todo el chico 25 Bueno, Lourdes Quédate con nosotros Porque Me quedo acá Me encantó Sofi se tiene que ir Pero Lourdes Tiene que quedar Porque nos tiene que enseñar Muchas cosas ¿O no? ¿No? Obvio Vamos a hablar Hoy Tenemos Cuando salgan Vean la luna maravillosa Que hay en el cielo Ya saben que está la luna llena ¿Llena? Pero hoy es la luna llena Ah, o sea que esta noche Que hay que mostrarle Tras que traje a la luna Hoy le mostramos todos Hay que poner las pompis Mi mamá hacía eso ¿En serio? De toda la vida Una mujer sabia Hay que mostrarle la cola a la luna Yo la pandemia Cuando lo aprendí con Lourdes Para que haga sombra Callao y Pachico de Melo Salí del balcón Calóca Bueno, gracias por haber venido Gracias hermosa Los quiero Gracias a ustedes Los quiero a los dos Los saben Y muchas gracias a todos A mí más que a él Porque trabajaste Sí, decíle que sí Sí, sí, bueno Soy hija única Sí, sí Nos hemos charlado la vida En el programa Pero a todos mis compañeros Que estuvieron ahí Haciendo las notas Los quiero un montón Los extraño Y nada, me encantó Poder estar ahí Y me encanta estar acá Al fin Y bueno Y ya vas a retomar algo De hace 12 años Porque ya te lo dijo Lourdes Y Lourdes le repega Me encantó Bueno, y ahora yo tengo Para decirte a vos Que si te agarró la tos Para terminar con la tos De verdad Llegó Espectosan Hierbas y miel El gran jarabe Inspirado en la naturaleza De un sabor agradable Que no produce somnolencia Especialmente formulado Con extracto de hierbas Miel pura De abeja Menta Limón Y eucalipus Todos ingredientes Pero cuente Los secretos de la televisión ¡Qué barbaridad! Es magia Señores Llegó la hora De tomar conciencia La marca Que nació para ayudar Conciencia Dóna el 50% De los dividendos Recibidos a 4 ONGs A ruta 40 A techo A la fundación huésped Y a la cooperadora Del hospital de niños Entonces usted Cuando va al hipermercado Al supermercado Al almacén O al kiosco Si puede Compre los purés De tomate conciencia O arveja O los cepillos de dientes O termos Claro O pintura O arroz O pasta O la colección De cepillos de dientes Todos los productos Marca conciencia Colaboran con las 4 ONGs Lo único que tiene que hacer usted Es comprarlos Exactamente Y además compartirlo En el Instagram También hay mucha información Arroba conciencia Guión bajo ar O en el de Juli Que es Arroba julian Guión bajo wage Cada vez que usted Elige un producto Conciencia Está eligiendo ayudar Así que hágalo No vendemos por Instagram Porque a veces me dicen Me metí en la página De Nittra No vende No Cada uno vende Por donde vende Estuve claro ¿No? Si clarísimo Adelante Astro loca Astro loca Astro Quiero saber si me tengo Que comprar piedritas Si Tal vez las tengas A ver Vamos a ver Bueno Tenemos un citrino Un ojo de tigre Y una pirita Una Pirita 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 oro de los tontos Porque Lo veían Yo debería tener No, no, no Antes lo veían Y se creían Que esta Era el oro Y este no es oro Es pirita Pero ¿Vieron la luna que hay? Sí Maravillosa Está en Sagitario Esta es la luna De los viajes De la expansión Del estudio Pero el sol Está en Géminis Que es el sol De la comunicación De la venta De la negociación Y cuántas veces En el año Queremos vender algo Dar un examen Y buscar No sé Hablar con alguien Que no nos animamos Todo lo que sea Comunicación Venta Negociación Dar pruebas Y exámenes Sí Vamos a armar Una pequeña simpatía Y vamos a Qué lindo Una pequeña simpatía Exacto Vamos a programar Una cinta amarilla Sí ¿Para qué? Yo lo voy a hacer Para cada vez Que das exámenes Claro Ahora tengo todos los exámenes Después agarrás Y cortás un pedacito De cinta Y usás un pedacito Pero programas Una Entera Cinta entera Metro Bien Exacto Lo que haces es Vela amarilla Ustedes tienen estas velas Divinas chiquitas Que son geniales ¿Cuántas? Está una velita Ok La vamos a aprender O sea Lo que vamos a hacer es Podemos dejar más Para que cada vez Que lo vamos a usar Por ejemplo Tengo una inmobiliaria Tengo un kiosquito Quiero vender algo Porque acuérdense Esta es la simpatía De la venta Entonces vamos a poner Vamos a poner en el platito También tengo que vender algo La velita Bueno Bien Vamos a poner las tres piedras Estoy haciendo bien Está bien puesto ahí Muy bien Vamos a poner la prita El ojo de tigre Y el citrino Que son estas piedras Que tienen tonalidades amarillas Pero también tienen dorado Y también tienen marrón O sea plata Entonces plata Economía Concreción Traer a las cosas a nosotros Y ponemos la velita La cinta Encendemos la vela Nos quedamos corrigiendo Así como cuidándola No la dejamos prendida La vela Por favor Y nos vamos Chau Entonces esto Nos va a quedar programado Para cada vez Que lo vamos a necesitar O sea lo cargamos Al lado de esto Exacto Y nos lo llevamos después Pidiendo Comunicación Negociación Venta Salvar los exames Y fluir Y ahí lo tienen Muy bien Maravilloso Y ya está Con eso listo Ya está Y tenés una cinta De un metro Que la podés cortar Todas las veces que vos querés Bueno ¿Y esto cuándo exactamente Lo tenemos que hacer? La pueden hacer Hasta el 21 de este mes Perfecto Para saber Hoy es cuatro Yo me perdí Hoy es cuatro O sea 17 días 17 días para poder hacer Muy bien Con las cuentas Vamos Vamos yendo Vamos Lourdes Voy 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 Yo pensé que a Lourdes Me la querían sacar Voy para aquí Voy para aquí Ahí hay Tu lugarcito Lourdes Perdón Vamos a ordenar Un poquito más para allá Perfecto Me ordenan Me ordenan Pero si sabe sentarse Lourdes No no Ella me quiere acercar Porque me quiere cerquita Exactamente Están como los muebles Desordenados Ella me quiere cerquita ¿Cómo se fue en la Feria del Libro? En todas las ferias que tuviste Precioso Precioso Divino Me encantó estar Compartir Fue un momento divino De verdad Y para mí es mágico ¿Es un espacio Que después se venden más libros? Se presenta el libro Se habla del libro Y bueno La gente lo conoce De alguna manera Lo conoce Claro Vamos a los mejores días del aire Por favor ¿Quién es aire? Géminis, Libra y Acuario El mejor día para el amor Va a ser el cinco ¿Por qué? Porque el cinco se mueve Venus La diosa del amor Entonces general para todos Va a ser el cinco El día del amor Mañana Mañana Exactamente O sea que lo vamos a tomar Para mandar ese mensajito Que quiero ¿Viste? También el amor propio No nos olvidemos del amor propio Es verdad Porque siempre se habla del amor Y uno cree que es para el otro No, ojo El amor propio es el primero El trece Tenemos el día de la plata Los días de la plata ¿Se acuerdan que el mes pasado Hicimos un cofre verde? Lo pueden repetir O le pueden agregar monedas O le pueden agregar laurel O saquitos de azúcar Y el día del éxito Va a ser Para el aire El ocho del seis Perfecto O sea que me reservo el ocho Para hacer algo De repente me dicen No tengo nada que hacer Lourdes ese día Realmente Bueno, simbólicamente Hacés algo Para que ese día Se quede marcado Ahí está El fuego Aries, Leo y Sagitario El día del amor Por supuesto que va a ser el cinco Porque el cinco Es un día súper importante Para el amor El dinero va a ser el día seis Alguna acción Que tenga que ver con el dinero O también lo que es bueno Tener un sobre verde Y adentro del sobre verde Ponemos el billete más grande Que tenemos Lo guardamos ahí Y lo dejamos Como si fueran los gnocchis Exactamente Y el día del éxito El once del seis Para el fuego Todo esta semana Está como loco Todo juntito Sí, porque tenemos aire Viste que el fuego con el aire Se enciende Y funciona Y con la luna llena Que puja o no Divina luna llena En Sagitario Que es una luna Muy buena para todos De mucho optimismo Este mes va a ser Un mes interesante Para todos Que bueno Vamos para la tierra Tauro, Virgo Capricornio Amor va a ser el once de junio Ajá El dinero va a ser el dieciocho de junio Y el día de sexto Va a ser el veintiséis de junio Muy bien Sabemos que en el amor Hacemos cualquier simpatía Acto mágico Que tenga que ver con el amor El día del dinero Ponemos las moneditas En el cofre verde O hacemos alguna acción Que tenga que ver con el dinero Y el día del éxito Lo reservamos Para firmar Hablar Sabemos que lo que hacemos ese día Va a estar como Con una energía linda Interesante Para destrabar algo Que por ahí cuesta más Exactamente Exactamente Si tengo que hablar con alguien Me animo ese día Y por último Llevamos en la tierra Que es Tauro, Virgo y Capricornio El amor va a ser el diez de junio El dinero va a ser el veintiuno Y el éxito va a ser el veintiséis Todos los tres días O sea que van a estar súper De verdad Este mes es un mes muy interesante Porque tenemos varios planetas Que están retrogradando Retrograda Saturno en Pisces Retrograda Capricornio Que reingresa O sea retrograda Perdón Plutón que reingresa Capricornio ¿Y qué nos va a hacer? Eso moviliza No, a Capricornio En realidad nada Retoma cosas que Se podían haber quedado pendientes Sobre todo injusticias Todo lo que dan las injusticias Las retoman y las acomodan O sea que estamos en un mes Súper interesante Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Al máximo ¿Cómo va a impactar esta luna llena En los signos? Perfecto Empecemos con Aries Aries esta luna La ayuda para la expansión Para ir más allá Para animarse a hacer aquello Que no se anima a hacer Por favor Aries Animate A pesar de que la luna Es hoy Esta energía de la luna Dura Esta luna Dura como esa energía Dura toda la semana O sea aquello que no te animas a hacer Hacerlo Dale Para adelante Tauro Transformación Tauro Tauro debe transformarse Porque hay movimientos En Tauro Que son súper importantes Es uno de los signos Que se está transformando más O sea que debe transformarse Debe pasar sus zonas más oscuras Y no tener miedo Porque Tauro está como Así que no sabe ni para dónde agarrar En serio Pobre Géminis Es la luna del amor Su opuesto complementario Sagitario recibe la luna Por lo tanto Todo lo que tenga que ver Con la pareja Con el amor Con todo el encuentro Va a estar muy 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 bien El que tiene que trabajar Muy mucho Es cáncer Lo mandamos a trabajar a Julián ¿Por qué? Pero es algo que vos no sabés Cómo se hace trabajar ¿Qué tengo que hacer? Te tocó Te tocó Mucho mucho trabajo Y además Que sepas Todos los cancerianos Que están en 20 16 días en realidad De mucho cansancio O sea que Economizar la energía Por favor Yo cumplo el 27 de junio Estoy esperando a ver si llego Están como con la Porque falta la energía Sí La batería en rojo Es verdad La batería en rojo Pero además Esta luna también le genera Esa sensación Más cansancio Pobre Ay viejo Vas a tener que ayudar Sí No te preocupes ¿Sabés qué? Para cáncer Se arman un poquito de romero Con sal gruesa En agua tibia Y se pasan ahí Por el cuerpito Y lo dejan caer Por todas las partes Todo Todo No arde Agua salada Y romero Todo No pasa nada Cómo meterte al mar Es cómo meterte al mar No, porque a ver Si me hace un gualicho Que arde Y yo me lo tiro Y despierro a los gritos No era No era este ¿Cómo se llama? No era elco Se lo cortó más No ¿Qué cosa? Bueno ¿En serio? Ah, contácalo Tú en el mar muerto Leo Ahí sí que arde Bueno, ahí había sal Ahí había sal Sí, pero sabes Como ardía ¿No? Mar muerto Es mar muerto Leo Me encantó verte en esa voz Leo Súper romántico ¿Algún romance? ¿Algún amor? ¿Algún amante? ¿Alguna cosa? ¿Qué tiene? Súper, eh Muy, muy, muy creativos Y van a estar genial Y se van a sentir muy bien también ¿Eh? Virgo Está en una tensión Porque tiene que estar Muy atento a la casa A la familia Al hogar Si querés mudarte Este es el momento Y si querés hacer algo Que tenga que ver con tu casa También es el momento Si se muda que me lleve Libra Ahí va Libra Libra Comunicación Negociación Venta Viajes Vender Libra Y decir lo que no te animás Scorpio La plata La plata A Scorpio le toca Con esta luna Le toca lo que es económico O sea que conectar con lo económico Es fundamental Para este momento Sagitario Recibe la luna Por lo tanto Puede ser que tengas insomnio Que te sientas un poco agitado Que sientas que las cosas No salen como están Concéntrate Focalizate Porque esta luna Realmente es una bendición Porque además El sol desde Géminis Te está ayudando O sea que Aprovechá y focalízate Eso es lo más importante Que tengo para decirte Capricornio Observarse mucho En qué estás cansado Qué no querés hacer Y qué dejaste de hacer O sea Qué postergaste Qué cosas dejaste El gimnasio No sé Pero cansada mamita Soy una babosa Obvio ¿Por qué? Porque esa luna Mágica que hay Gigante Está en un sector Que te dice Quédate quieto Que hagan los demás No te preocupes Que lo hagan los otros Que lo hagan los otros Acuario Es un momento muy loco Seguramente estés re loco Que estás Como con mucha ansiedad Esa ansiedad Canalizala No las desperdicies Porque si yo en lugar De canalizar Lo que hago Puedes caminar Por toda mi casa No Canalizate Focalizate Y haces lo que verdaderamente Necesitas Y Pisces Está en un momento Espectacular Una gran luna Un gran mes Todo lo que tiene que ver El éxito El logro Y la familia Y el hogar Están bendecidos Para Pisces O sea que se tienen que asegurar Todo 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 Vamos a repetir Las fechas importantes De junio Para todos Para todos Para todos Para todos Tenemos Está ahí una plata Una plata Decía yo Decía Acá Las fechas de lanzamientos Cinco ¿Por qué? Porque Venus La diosa del amor Asegura que las cosas brillen Entonces ¿Qué es un lanzamiento? No tengo nada para lanzar Lourdes ¿Qué me estás diciendo? Por ejemplo Algo Tenés un pequeño emprendimiento Empezar algo Empezar algo Lo publicás Le pones promoción Lo adornás El 18 Es el mejor momento Para las firmas Para los contratos Para los 12 signos Contratos Firmas Voy a pedir un préstamo Quiero vender la casa Hablo con el escribano Hablo con el abogado Todo lo que tenga que ver Con firmas y contratos Es ese momento Limpiezas energéticas El 26 Lo que tengo que hacer De limpieza energética Es el 26 Y el corte del pelo También es el 26 Un día de mi cumpleaños Me limpio energéticamente Y me corto el pelo Me voy a cortar el pelo Limpieza energética simple En la casa puede ser también Claro Para mí la más simple Un vasito con agua Y una velita blanca Me paseo por toda la casa Con el vasito con agua Y una velita blanca Si no hay excusas Que no tengo plata Que no puedo esto Un vasito con agua Y una velita blanca La recorro todas las habitaciones Del principio Entro todas las habitaciones Cuando llego Tiro el agua en el water Tiro la cisterna Así como enojado Que se va toda la casa Todo lo feo La vela Se puede haber consumido O no La corto en tres Y la tiro a la basura Perfecto Porque se lleva Toda la mala energía Y la última fecha Que teníamos El 26 El corte de pelo El corte de pelo Perfecto Pero antes del corte de pelo Yo lo quiero ver flotando Ay, ay, me muero Yo también Lo que quedó flotando ¿A quién? Mirá, mirálo Mirálo No, mirálo ¿Cómo hacías para flotar? Pero sí, estaba flotando En el mar muerto ¿Sabes? Por la sal flota ¿Y te podés parar? Si vos ahí te querías parar No, cuesta muchísimo pararse No, por la sal No, tenés que ponerte A hacer medio así fuerza Porque no te podés parar ¿Y qué profundidad hay ahí? No, 50 centímetros Ah, me muero No, flotás de verdad Y que no te entre una gotita de agua En el ojo En ningún lado No viste nunca más Estaba así apretado todo Porque arde Arde, papi ¿Pero qué tiene que ver? Que apretaba el culo Con el ojo Bueno, que te entre la sal Vas a ver Claro Si lo vas a apretar Pero en el ojo Por todos lados Te arde Perfecto Bueno, ¿qué vas a hacer ahora, Lourdes? Contanos Vamos a ver el mes de junio Pará, quiero aclarar una cosa Aquí en Córdoba Hay un lugar que dicen que es igual Y todo el mundo me dice ¿Por qué no fuiste a Córdoba? Que era más cerca No sé, más chiquita No se preocupe A mí me mandan a lugares También del exterior No, no, y yo le dije Porque me invitaron allá Por eso Por eso no fui a Córdoba Si me invitan a Córdoba Voy a Córdoba No, hay varios lugares Que al ser el agua salada Claro, sí, sí, sí Si a Juli lo invitás Te va Obvio Eso, olvídate Bueno, perdón Y ahora No, no, no No Momentos importantes de este mes Que tenemos que Primero que es el mes del medio ¿No? Sí Tenemos que recapacitar Hacer Ordenarnos Ya pasó Medio año Ya pasó Medio año Estamos tan Increíble Por lo tanto Tenemos que estar todos bien atentos Decimos, bueno ¿Cuáles fueron los proyectos Que me hice en diciembre? ¿Con qué me comprometí? Claro, ¿con qué arranqué? Claro, ¿con qué me comprometí a mí mismo? ¿Qué me dije que iba a lograr en este año? Voy por buen camino No voy por buen camino Estoy haciendo algo No estoy haciendo nada Yo estoy muy bien Me sentí derrotado Y lo dejé Porque, ¿qué pasa? Al empezar a retrogradar los planetas Como Saturno en Pisces Que fue uno de los movimientos más importantes Sí Plutón retrogradando Entra a Capricornio también Y Neptuno empieza a retrogradar Empieza nuevamente a verse uno Con las cosas que tiene que acomodar en su vida O sea que vamos a sentir Que no nos salió nada Que no hicimos nada Y que nada valió la pena Este es el momento en que se va Claro, vamos a ir con un corte Bueno, para arroba, arroba Lourdes Ferro Ahí está Perfecto, ya tenemos todo anotado Vamos al corte Después venimos y seguimos charlando Gracias Yo estoy muy cansada Gracias a ustedes Lourdes Yo estoy muy cansada Bienvenido al doctor Sergio Nietzsche Buenas noches ¿Cómo están? Hoy estoy danzarinado Sí, sí, ya te veo Sí, cansada pero danzarina Me va a servir para lo de hoy Lo de danzar Perfecto Porque vamos a hablar de los músculos ¿Por qué? El 2 de junio es el Día Internacional de la Miastenia Gravis ¿Saben qué es? No No Bien, yo también lo pregunté en mi Instagram Y 80% de las personas me dijeron que no, que no tenían idea que era Entonces cuando uno se cruza con una persona que dice ¿Qué tengo? ¿Qué tenés? Tengo Miastenia Gravis Para que sepamos qué es Cinco pasos para saber qué es la Miastenia Gravis Y vamos a ir con el primer paso para saber qué es Y en esto vamos a participar Sí Los tres A ver ¿Cerebro o no? Dame otro Carolina, vení ¿Vos? ¿Por qué? ¿Colegate? ¿Qué te tocó? Nervio te tocó Le puedes dar uno ¿Te tocó nervio? Julián ¿Cerebro? ¿El músculo? Soy el músculo Vengan un poquito más al medio Yo soy el cerebro Sí ¿De acuerdo? Ponele El cerebro manda la... Dame la mano Manda la información al nervio Sí Para decirle que un músculo se mueva Pero vos no lo tocas ¿Por qué? Porque cerebro y nervio son el mismo tejido ¿Cómo se une el nervio con el músculo? Dame la mano ¿Tenés ahí? Julián, poné las manos así Le tira una sustancia que se llama acetilcolina Tírale, tírale, tírale Y ahí el músculo se mueve Bien, ahora cerrá la mano, Julián No Tira, tíralo, tíralo, tíralo Cerrá la mano Tírale de nuevo con la mano cerrada ¿Vos podés agarrarlo? No ¿Por qué? Porque ahí ese es el problema de la miastenia gravis Se produce acá un corte Porque este receptor, que es el de la mano abierta Parte del cuerpo lo empieza a reconocer como algo extraño Y hace anticuerpos contra este receptor Entonces, el cerebro le manda la información al músculo El músculo le tira la acetilcolina Y el músculo no la puede agarrar O sea, yo quiero mover, si fuera que tengo ese problema Mi mano y no la puedo mover Vos no podés Ahora vamos a ir con eso Pónganse luego en su lugar ¿Qué es lo que ocurre? La acetilcolina, este receptor se va agotando a lo largo del día Entonces, las personas que tienen miastenia gravis Empiezan el día bien Más o menos bien Y cuando hacen movimientos repetitivos Empiezan a agotar esto Y no pueden volver a hacerlo Empiezan, por ejemplo, un martillo Empiezan a martillar Y al rato el músculo empieza a tener como debilidad Y al rato no responde Y ese es el problema Pero no estamos hablando de músculo Con el músculo al bíceps Empezamos a hablar Básicamente ocurre primero con los párpados La gran mayoría de las veces ocurre Empezando a caerse un párpado o el otro Pero ahora vamos a ir a hablar de eso Y vamos a ir con el siguiente El siguiente paso para entender ¿Qué quiere decir esto? A ver ¿Eso es un cinturón? ¿Cinturón? Sí De salud ¿De qué otra forma? A ver, pongan ímpetu ¿De qué otra forma se dice el cinturón? Cinto Cinto, sí Cinto salud, cinto cruz Síntomas ¡Síntomas! ¡Síntomas! Bien, ¿cuáles son los síntomas entonces? Síntomas 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 No es más Bien, ¿cuáles son los síntomas de la miastenia gravis? Principalmente, como decía Empieza a caerse, en la mayoría de las veces Un párpado o el otro o ambos Los ojos no pueden controlarse bien Y se empieza a ver Visión doble o visión borrosa Problemas para tragar, para hablar Agotamiento muscular, como yo les decía ¿Es irreversible? Ahí vamos Es una enfermedad autoinmune y crónica Sí Que se va agravando, se puede agravar a lo largo del tiempo Vamos por ahora con eso, vamos a ir con el tercer paso Por favor, por dior ¡Uy, la embarazada! Factores, siempre pasa lo mismo con la embarazada El cerebro Factores desencadenantes Uno puede tener la predisposición genética Ajá Y no desarrollar la enfermedad Pero a veces algunos factores desencadenantes pueden desarrollarla Como por ejemplo el embarazo, algunas infecciones ¿Algo emocional? Picos de estrés, sí, también lo puede desarrollar Y a partir de ahí empiezan los síntomas que son estos que yo les dije Vamos a ir con el cuarto paso para entenderla ¡Ay, otra vez un acertijo! ¿Qué quiere decir eso? ¿Di? ¿Qué es este signo? ¿De pregunta? No No Es lo que vos me dijiste en el corte Pero Sergio es... ¡Navo! No dijiste eso, Julián No, dijiste que yo era... ¡Incrédulo! ¡Agnóstico! ¡Diagnóstico! ¡Diagnóstico! Dijo que yo era agnóstico de la astrología ¡Diagnóstico! ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Básicamente por el relato del paciente que es muy ilustrativo ¿Sí? Claro Lo que dice es esto que a lo largo del día se le va agotando el músculo O empiezan a acarse los párpados Y dijimos que con el reposo mejora Entonces, mejora con el reposo Hago que cierre los ojos Esté en un ambiente tranquilo Y al rato los abre y dice ¡Ah! Como ya estoy... Como un receteo Mucho mejor Bueno, es que se empieza a fabricar de nuevo la acetilcolina Al haber más acetilcolina Se empiezan a saturar esos receptores También con hielo A veces un diagnóstico con hielo Una bolsa de hielo mejora Pero hay que hacer algunos estudios Como el electromiograma Y algunos análisis de sangre Muchas veces También se pide resonancia magnética ¿Por qué? Porque se ve que muchos de estos pacientes Tienen un tumor en el timo El timo es esta glándula que está atrás del esterdón Que en la vaca se llama molleja Cuando comemos molleja comemos el timo de la vaca ¿No vos, Julián? No, no, no ¿Sí? Vamos a ir con el último paso para entenderla ¿Esta del crecimiento del timo? Y que es el tratamiento ¿Cómo? ¿La glándula del crecimiento del timo? No, esa es la pituitaria Está en el cerebro Ah, la pituitaria La del timo tiene que ver con el sistema inmune Por eso, como esto es autoinmune Tiene que ver con eso Y el tratamiento No siempre son remedios Aunque se usan también remedios Son inmunomoduladores Inmunosupresores Y a veces también el tratamiento quirúrgico Que es la resección del timo Si es que tiene algún problema en el timo Así que Lo que yo quiero que a partir de ahora Sepas es ¿Qué es la miastenia gravis? La pienses Y cuando una persona está con el párpado caído O se cansa mucho No puede mover bien el brazo Y le ¿Qué tenés? Tengo miastenia gravis Ah, ya sé lo que es Porque lo vi al doc en la tele Que me explicó que es la miastenia gravis O si no, lo leyó donde? En el Instagram Bien, eso es otro tema Acá está Los síntomas ¿Qué es lo que más me interesa que se acuerden? ¿Por qué? Porque si tenés alguno de estos síntomas Tenés que ir al médico Obvio Bueno, estos síntomas están en mi Instagram Arroba Sergio Snieg A partir de ahora ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Juli, ¿cómo llegamos? Hicimos todo el fin de semana Sí, nos vamos porque está Romina Mangel esperándonos Hola, Mangel está con todos los políticos Que este año es electoral Así que ella tiene que charlar con todo Sí, hay un montón de cosas para hacer Bueno, nos vemos ¿Por qué se aburre tanto? No, me angustio Me angustio Yo me voy a recibir El sábado que viene a las 8 por Canal 9 Acá yo vengo con el mismo color de pelo A las 8 de la... ¿Usted viene? No Gracias al doctor Sergio Añet Me estoy a ir a Unicef Después vuelvo Ahora tengo que ir a mostrarle el tuje a la luna Sí, por supuesto Después la agarra y se le pinchan las gomas Ni hablemos Bueno Y no llega ¿Qué? Quédense viendo Canal 9 Chau Me trajo la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!